Hola, hola, como Maritza Arisa se los garantiza, pues yo súper contenta de conocer las curiosidades que hay detrás de uno de los programas más vistos en el mundo. Desafía los confines de la comedia, es libre de censura y lleva la creatividad y la imaginación al límite. Enciendan los hornos y preparen sus delantales porque ha llegado Bake Off Colombia a HBO Max. Discovery Channel presenta Mosquito, un zumbido que alerta al mundo. Uno de los eventos más esperados por niños y fanáticos del canal Nickelodeon. Los tiempos libres de los niños ya no serán un problema para los padres de familia. Resaltando los valores de las mujeres, ideas, aprendizajes. Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena que llega a su versión número 39. Prime Video le sigue apostando al talento colombiano. 24 candidatos para el Miss Universe que representará a nuestro país en El Salvador. Cludes de la alfombra roja de los premios Nuestra Tierra. Los galardones más prestigiosos. Sencillamente la contaminación que nosotros generamos como seres humanos ha conllevado a afectar el cambio climático. Un encuentro con la historia de clásicos y deportivos del automovilismo colombiano. Un encuentro desde el canal Caracol con el actual elenco del programa Sábados Felices. Fueron 24 horas para rendir tributo al mejor humor aquí en Colombia. Si son amantes del misterio, las historias de detectives y de crimen. Quedan pocos días para disfrutar de un festival jamás antes visto aquí en Colombia. Ella es Karol G. Bienvenida una vez más a Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, si hay una mujer que para tráfico, que genera admiración a nivel mundial, por favor, es Ana María Orozco. Qué orgullo tenerte acá. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pero todo lo que ha pasado ahí cuando tú creaste Veneno decías algo muy interesante y es que te basabas mucho en lo que te refleja como los colombianos que somos un país que no avanza precisamente por esa cochina envidia. Hoy en día la mujer, ¿por qué le es tan difícil ser tan segura de sí misma y aceptar y valorarse? Qué bonita esa pregunta. Como dice, sin etiquetas, arranquemos por ahí. ¿Cuáles fueron esas etiquetas con las que ustedes se tuvieron que enfrentar y dejar a un lado y que fue un poco complejo? La delincuencia y el miedo cada vez aumenta más en las calles. ¿Qué percepción ustedes tenían antes de este programa con todo esto que hemos vivido en nuestro país que es tan fuerte? Tienes toda la razón, Maritza, pero ante todo este tiempo de la pandemia. Y es de amar, es madurar. Jessica Cedial definitivamente. Amo la vida, amo la vida y por eso es que lucho en cada prueba. Treinta años en los que has dado a conocer nuestro país cuando nadie lo conocía. Es un momento en el que ustedes dijeron, queremos dejarlo todo, meter nuestros ahorros y arriesgarnos a este gran reto. Wow. Son muy lindas, me emocionaste, quiero decírtelo. Es emocionante. No se va a decir es cine colombiano, sino es cine demasiado minucioso en la parte de la dirección, como una exigencia por parte de todo el equipo de actores. Algo de pronto que ustedes les hayan dicho, esto no se puede hacer y hay que trabajar minuciosamente porque veo también mucha experimentación. La pregunta es muy importante para Mario Mendoza. La Comicon siendo la convención más importante a nivel mundial en 1989 marcó el mundo. En este año fue el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín. En este mundo la creatividad y la imaginación se encuentran en cada rincón. Mi traje fue inspirado en el Batman de Adam West. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah?